Continuamos, importantes anuncios realizó hoy el recién nombrado embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo. Los detalles de esta información los tiene Juan Carlos Mateus de nuestra cadena aliada Noticias Caracol. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué dijo el embajador sobre la relación con Colombia? Buenas tardes. Restablecidas las relaciones entre los dos países, las relaciones bilaterales, hoy el embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, ha señalado que el respeto será fundamental en esta nueva etapa de los dos países. El recién posesionado embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, hizo una advertencia a la criminalidad en la zona de frontera. No permitir que en su territorio se instale ningún tipo de grupo irregular, sea esto paramilitares, sean estos narcotraficantes, sean estos de la guerrilla, de cualquier signo y de cualquier nombre. Dijo que es política del presidente Correa la lucha contra las FARC. Campamentos de las FARC en el año 2008, 170 fueron desmantelados, en el año 1921, en el año 2010, 125. Pero aclaró que la lucha será conjunta con respeto territorial. La policía antinarcotráfico en Colombia, la policía antinarcotráfico en Ecuador, queremos trabajar cada uno en su país combatiendo el narcotráfico. Dijo que examina la posibilidad de no solicitar el pasado judicial. Con la sola presentación del pasaporte y el pase por algún tipo de sistema electrónico, eso pueda simplemente ser verificado en otras condiciones, de tal manera que en algún momento los ciudadanos ya no tengan que pedir ese certificado judicial. El diplomático insistió en el trabajo social en la zona limítrofe. El embajador también ha sido enfático en que se continuará trabajando en el trabajo humanitario con más de 80.000 solicitudes que hay de colombianos en el Ecuador por la situación que se vive a este lado de la frontera. Este fue un informe de Juan Carlos Mateo de Noticias Caracol de Colombia para nuestro aliado, Ecoavisa en el Ecuador.